Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Existe una creencia muy muy popular y es la de que es malo cenar fruta. ¿Es realmente malo comer fruta por las noches? Bueno, pues vamos a ir analizando algunos factores que nos pueden ayudar a descubrir si esto es cierto o es falso. El consumo de fruta es muy recomendable en un patrón alimentario saludable. De hecho, se recomiendan esas cinco famosas raciones de fruta y verdura a lo largo del día. Que pueden ser dos frutas y tres verduras, tres frutas, dos verduras. Es decir, yo puedo ir variando en esas proporciones dependiendo de nuestro estilo de vida. Nos puede resultar más conveniente aumentar las raciones de verdura y controlarlas de fruta. O al contrario, aumentar esas raciones de fruta en algunas ocasiones reduciendo las de verdura. Esto lo dejamos aquí al gusto de cada uno. Pero es muy importante mantener cierto consumo habitual, es decir, a diario, tanto de frutas como de verduras. Y una vez hecha esta recomendación, por supuesto, de frecuencia de consumo de alimentos dentro de un patrón alimentario saludable, vamos a centrarnos un poquito más en las frutas. Las frutas son alimentos que nos proporcionan, por un lado, hidratos de carbono, lo que se conoce popularmente como azúcares. Pero también contienen una alta cantidad de fibra y de otras sustancias. Las vitaminas principalmente y también sustancias bioactivas, es decir, flavonoides, antocianos, todas esas palabras que os voy diciendo muchas veces, que en su mayoría podríamos decir que tienen acción antioxidante, es decir, que nos resultan muy beneficiosas para nuestra salud. Esos azúcares que contiene la fruta en forma de fructosa están enganchados, vamos a decir, de alguna manera a la fibra, lo que ralentiza también su absorción. Y por lo tanto, los procesos de digestión van transformando también esa fructosa de manera que sea más fácilmente absorbible y utilizable por nuestro cuerpo de manera paulatina. Y aquí la diferencia que se suele hablar muchas veces entre comerse una naranja o tomarse un zumo de naranja. Donde hemos roto esa fibra y es como si ya hubiésemos predigerido y separado esos azúcares de la naranja y por lo tanto los vamos a absorber mucho más rápido. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo como naranja, me como una naranja, cuando yo hago zumo de naranja mínimo voy a poner dos o incluso tres o más naranjas para tomarme un buen vaso que está riquísimo. Y eso afecta, vamos a decir, al total de los nutrientes y de las calorías de mi dieta. Es decir, me estoy comiendo esas cinco raciones casi casi en un único vaso bebido y de golpe. Porque gluk gluk gluk, tragar un líquido no cuesta nada. Masticarlo nos lleva tiempo y eso también nos influye nuestra sensación de saciedad. Bueno, que me voy un poco por las ramas. Vamos a esa fruta por la noche. Realmente o nutricionalmente podríamos decir que la fruta es exactamente igual a cualquier hora del día. Tiene los mismos nutrientes. Por lo tanto, independientemente de cuando la comamos, nos aporta lo mismo. Pero, evidentemente, hay algo que se llama crononutrición, que es una ciencia, vamos a decir, bastante incipiente, reciente, que nos dice que los hidratos de carbono de la dieta se aprovechan mejor cuando se comen de día que cuando se comen de noche. Y no podemos negar que la fruta es una fuente importante de hidratos de carbono. Aquí tendríamos un factor clave. Por otro lado, también sabemos que algunas frutas nos pueden ayudar también a conciliar el sueño, nos pueden ayudar a sentirnos más saciados y realmente nos pueden resultar interesantes en la cena por su sabor dulce. Porque a veces, no sé si os pasa a vosotros, pero después de la cena nos entran como ansiedad por tomar algo dulce. Pues esa fruta dulce, un plátano o una pera, por ejemplo, nos puede ayudar a calmar también esa sensación. Ahora vamos a nivel digestivo. ¿Cómo funciona nuestra digestión? Pues podríamos decir que funciona siempre de la misma manera. Sí, pero resulta que si nosotros cenamos tarde y comemos fruta de postre, esa digestión puede tardar más tiempo y no es algo que afecte solo a la fruta, sino que podría afectarnos a cualquier alimento que sea muy rico en fibra. La fibra no se digiere, pasa a nuestro sistema digestivo así como si fuese barriéndolo. Pero claro, tarda mucho tiempo en llegar al final de la digestión, al intestino grueso. Y por lo tanto, igual ya estamos dormidos para cuando tenemos que terminar de manejar esa fibra. En el caso de la fruta, como esa fibra va anclada, unida a esos hidratos de carbono, podríamos no digerir adecuadamente por falta de tiempo o porque necesitamos recursos en otro sitio y llegar parte de esos hidratos de carbono al intestino grueso donde vive la microbiota y donde, bueno, pues igual se producen lo que se conocen como procesos fermentativos que realmente es que la microbiota se da un festín y nos produce gases, tortijones, inflamación abdominal, etc. Bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Que es bueno o es malo? Pues dependerá de cada persona. Dependerá de si, bueno, he cenado demasiado tarde, igual no me conviene tomarme una pieza de fruta o igual tampoco me conviene tomarme una pieza de fruta muy rica en vitamina C porque parece que la vitamina C podría alterar de alguna manera también el sueño, tener cierta capacidad excitante en nuestro cuerpo. Es un muy buen antioxidante, pero igual es más conveniente tomar esas frutas ricas en vitamina C a lo largo del día y no dejarlas para la noche. Es decir, dependerá de cada persona si tomamos esa fruta por la noche o no. Dependerá sobre todo de la digestión porque el resto lo vamos a mantener de manera similar. Ah no, que he dicho lo de la crononutrición. Bueno, esto realmente no afectaría a las personas sanas o a personas que tienen cierta actividad física pero sí a las personas que tienen diabetes, por ejemplo, o que tienen una vida muy sedentaria. Y en este caso no nos conviene acumular los hidratos de carbono a últimas horas del día por ese proceso digestivo. Las vamos a aprovechar mejor a lo largo del día. Es decir, en estos casos sería más recomendable, por ejemplo, la fruta en el desayuno o en la comida. ¿Antes o después? Otra eterna pregunta. Esto ya es cuestión de gustos personales y de requerimientos. Si yo me tomo la fruta antes de las comidas, bueno, pues me va a llenar, me va a saciar, tengo menos huequito para otras comidas. Igual limito la ingesta. Si yo me la tomo de postre por costumbre, igual me la estoy tomando sin hambre y realmente no necesito ese aporte de la fruta. Así que ya veis que hay muchos factores que nos pueden influir. Y es bueno, por ejemplo, cenar solo fruta, porque ya hemos visto que cenar fruta no es malo. Solamente dependerá de nuestros requerimientos y de nuestro proceso digestivo, para que no nos dificulte la calidad del sueño. Bueno, pues en el caso de cenar solo fruta, puntualmente, un día no pasa nada, pero no es algo conveniente a realizar de manera habitual, porque desplaza el consumo de otros alimentos, especialmente de alimentos proteicos. ¿Cómo mejoramos? Pues yogur y fruta, por ejemplo, sería una buena combinación. Yogur, fruta y frutos secos también sería una buena combinación. Si yo ceno solo fruta, es muy probable que coma más de una pieza, más de una ración. Sin embargo, si lo combino con otros alimentos, moderamos ese aporte de los hidratos de carbono de la fruta, que no quiero que penséis que son malos, sino que los estamos consumiendo en un momento del día en el que vamos a tener poco aprovechamiento y una mayor tendencia a acumularlos si nos sobran, si nuestro cuerpo no los necesita. Que esto no quiere decir que el consumo de fruta por la noche sea malo, pero si lo combinamos con otros ingredientes que nos permitan controlar la ración, pues evidentemente nos va a resultar mucho más beneficioso. Una cena ligera puede ser perfectamente, como os digo, yogur, una pieza de fruta y un puñadito de frutos secos. Así que espero que este vídeo os ayude a entender un poco mejor todas esas creencias o mitos que circulan alrededor del consumo de fruta por la noche. Así que espero que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.